de los disparos del PIT y Altamirano y aquí se puede acabar el partido, lo platicamos porque aparece Moral muy bien el centro Morales y después Sala ¡Gol! ¡De Tlaxcala! Fíjate el error en la salida, el toque atrás, regala la pelota y después en dos toquecitos dentro del área ahí lo vemos, primero la pelota a profundidad y después le regresa la cortesía a Sala que es él quien roba la pelota, quien inicia la jugada y quien la termina definiendo, 2 a 0, game over